Y este es Jean-Baptiste Giovanni, perdón, Batista Doni, que por la misma razón construyó una lira barberina, le puso ese nombre por el apellido del cardenal que le financiaba para interpretar modos griegos. La lira barberina tiene dos sistemas de mástiles, incluso esta tiene tres, pero no son los tres diatónicos, claro, sino que son para interpretar los famosos géneros griegos que son los que figuran aquí. Los mostramos en alguna de las primeras clases, este es el nuestro. Es decir, dos tetracordos diatónicos conjuntos que compartan una nota común, dan una escala de siete sonidos, pero no una octava completa. Mientras que dos tetracordos diatónicos disjuntos, es decir, que no compartan ninguna nota, dan una octava y lo que queda en medio es el tono exacto. No sé si se ve, ¿se ve lo que estoy diciendo? Bueno, algo les tiene que sonar de los tetracordos. La solfa mi, mi redosí, serían dos conjuntos. Es decir, la nota mi es común para el tetracordo superior, voy para abajo porque ellos teóricamente teóricamente las describían de arriba a abajo. Nosotros teóricamente las describimos de abajo a arriba, pero cuando vamos a componer hacemos lo que nos place, para que no me confundan las dos cosas. La teoría sirve para explicar cosas y construirlas, pero la teoría no es lo que ocurre en la calle. Mientras que si es la solfa mi redosí la, pues no hay nota común, sí que tengo un ámbito de octava y lo que queda entre el mi y el re es un tono. El tono se puede obtener por nueve octavos de cualquier tubo o de cualquier cuerda, o sobre una cuerda, si yo resto una quinta de una cuarta, no hace falta que lo pinte, ya lo pintamos o hace falta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, este es el meollo del curso. Pues aquí tenemos algunos de los instrumentos nuevos que diseñó Giovanni Battista Doni. Él es famoso también porque parece ser que es el primero que propuso y consiguió establecer cambiar la nota Ut, el nombre de la nota que hoy llamamos Do, y antes se llamaba Ut hasta sus tiempos, por la nota Do. Y se cree, es más que probable, utilizar la primera sílaba de su apellido, Doni. Hasta este momento, desde los tiempos medievales, pues por la frase famosa de Guido, los versos donde salen los nombres de las notas, que es la primera sílaba de cada verso, pues estaba el Ut, pero para cantar, bueno, cuando se solfeaba, para cantar con el nombre de las notas, pues era bastante enredoso, Ut, Re, Mi y así. hasta que Doni propuso el Do, y desde entonces, pues, miento. Desde entonces, en la parte sur, digamos, en la parte católica de Europa, cantamos Do, Re, Mi, pero en ámbitos anglosajones parece que lo siguen utilizando. Gracias. 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 Gracias.